Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas, y si no me conoces me presento. Soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el paquete, el tiempo aparece de 20 minutos y vamos a hacer una legendaria. Esta misión es algo complicada y vamos a hacer la strat del Tankless, que básicamente es no usar el tank en la misión, y depende mucho de la suerte. Vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer en el inicio es checar en dónde está el Ghost. Puede estar ahí en el centro o puede estar pegado a la derecha. No importa en dónde esté, lo vas a tener que robar y largarte de esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer si está en el centro es venir por este camino. Y esto va a hacer que, como te das cuenta, no nos vean los Grunts. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo ya no traigo munición, no traía buena cantidad de boost. Eso es de suerte, a veces te dan buena, a veces te dan mala. Entonces, como yo tuve muy mala cantidad, no me pude escapar, pero va de nuevo. ¿Cuánto me vas a dar? Ok, esta cantidad está chida para poder huir. Vamos a salir por el lado izquierdo, así. Nos vamos a tomar de cobertura, ahí, y después vamos a usar el turbo por acá. Y como puedes ver, ya la armamos. Aquí ten cuidado con los Grunts de las torretas. Quieres matar al Grunt que está en esa torreta de ahí, pero el muy motherfucker no me deja darle en la cabeza. No sé qué carajo pasó, pero ok, lo aceptaré. Vamos a matar al que está en la torreta de la izquierda. Matar al de la torreta. Vamos a matar al de la izquierda y al de la torreta Shade. Después vamos a venir por este lado. Vamos a meter el turbo así. Nos bajamos, brinco, me agacho. Y ahora tengo de cobertura esta pequeña caja. Lo que vamos a hacer es lanzar una granada de fragmentación hacia la torreta Shade. Para que el Grunt que le está piloteando se asuste y se baje. Y ahora aquí simplemente vamos a venir con toda la velocidad e ignorar a estos enemigos. Una vez estamos aquí, ya vamos bien. Aquí luego me dan un punto de control. Me hubiera gustado que me lo dieran. Genial. Vamos a venir por el lado izquierdo. Pegados al lado izquierdo. Ten cuidado con esa bobina azul. Y como puedes ver, cuando vamos por el lado izquierdo, los Jackals fallan su disparo de plasma. Vamos a matar el núcleo. Después venimos de este lado. De igual manera, dos disparos para matar el escudo. Un tercero para destruir el núcleo del antiaéreo. Y listo. Venimos por este lado. Y acabamos de hacer el Tankless, ¿no? Venimos por este lado. Vamos a traer el Ghost. Y a veces te pueden dar un punto de control aquí. Espero más o menos esta sección. Como puedes ver, genial. Me lo dieron. Luego te lo joden los Banshees. Así que ten cuidado. Y una vez que escuches que las torretas explotan, vas a venir por este lado. Aquí, ojito, que dejé de usar el Boost para que se cargara. Y ahora, aquí vamos a pararnos ahí. Vamos a venir por acá. Vamos a tomar el siguiente camino. Aquí no te debes de frenar en la primer torreta Shade. La única sección donde nos vamos a frenar es aquí. Bueno, no nos vamos a frenar. Vamos a esperar a que cargue el Boost. Vamos a venir por acá. Vamos a tomar esta curva aquí. A veces, ahorita te explico por qué. Después vamos a venir por acá. Igual sin turbo. Y después nos vamos a colocar aquí. Por alguna razón, mi Spartan decidió salirse del lado derecho. Quiere salir del lado izquierdo. Siempre quiere salir del lado izquierdo en esa parte. Entonces, vamos de nuevo. Y a ver si ahora sí puede salir del lado izquierdo este sujeto. Venimos por acá. Lamentablemente no me vio la torreta Shade. Ni tampoco esta torreta Shade me vio. Eso no es bueno, entre comillas. Ahorita te explico por qué. Vámonos a bajar del lado izquierdo. Excelente. Y te vas a agachar aquí. Aquí, en este punto, como que se les muere la I a estos vatos. Vamos a matar a ese Grunt de ahí. Tengo el Revenant aquí. Excelente. Y también vamos a matar a la torreta Shade de allá. Ahora, para que la siguiente sección proceda, tenemos que matar a dos Grunts de las torretas Shade y a un Elite. Ahora, lo que había ocurrido es que a veces estas torretas se dan cuenta de tu presencia desde mucho. Y se suicidan disparando. Por eso es que tomamos ese camino en específico, para ver si logramos hacer que se suiciden. Aquí hay que quedarnos escondidos aquí porque las Banshees son bastante molestas. Y una vez escuchamos abrir la puerta, vamos a venir ahora sí por este lado y vamos a venir para acá. Y así es como se hace el Tankless. Obviamente quieres que todo te salga a la primera y no esperar por tantos puntos de control. Pero bueno, esa es la manera de hacer eso. Vamos a agarrar aquí esta granada. Vamos a venir por aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo de siempre. Granada ahí para que rebote y mate a esos dos Jackals. Excelente. Lanzo el holograma. Checan el radar que los Skirmishes ya hayan avanzado. Y ahora sí, vamos a venir por aquí. Vamos a venir acá y vamos a usar esto de cobertura y vamos a esperar a que se nos carguen los escudos. Igual ya sabes, por récord mundial no vas a esperar tanto. Y ahora lo que vamos a hacer es correr, brincar. Dejo de correr, brinco aquí. Donde están esos sujetos lanzo la granada y después sigo por acá. Esta sección es genial. Aquí ya sabes, paquete de vida por cualquier duda. Y ahora vamos a hacer el Statue Jump. Vamos a hacer holograma. Vamos a traer el holograma. Después a lanzar uno, dos. Lanzo holograma. Corro. Statue Jump. Ese no es tan difícil, solo es cuestión de práctica. Y lo que hacemos con el holograma es hacer que los enemigos se distraigan hacia él. Porque luego en legendario deciden atacarte. Una vez estamos aquí, vamos a venir por el lado izquierdo. Y ahora esto es algo que descubrí hace un buen rato, pero que apenas lo empezamos a implementar. Y es que si vienes por el lado izquierdo, este Phantom va a llegar como dos segundos antes. Así tomas el camino clásico. Ahora vamos a venir por acá. El único que hay que hacer es agarrar armas. Y esto que te voy a enseñar es como la manera que siempre, casi siempre funciona. Pero igual depende de la Rangie. Todos los Phantoms que van a venir ahora, menos ese, aparecen en un orden aleatorio. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir por acá. Y vamos a robarnos este Banshee. Robarte el Banshee no es tan difícil. Casi siempre si sigues ese mismo camino que yo acabo de hacer, vas a robarla en el mismo lugar. Así que no te preocupes. Ok. Dime dónde está mi punto de control. Por alguna razón, esa torreta decidió explotar. Y se tarda unos cuantos segundos en volverse a activar. En que la podamos volver a activar. Entonces lo que vamos a hacer es este... Es prenderla y que no se apague. Al parecer la choqué y la torreta como que dijo... Oh no. Y explotó. Entonces va de nuevo. Agarramos Jetpack. Volamos aquí. El Banshee está con nosotros. Entonces simplemente volamos alto. Y lo podemos robar. Aquí lo que no me gusta es que ya me quitó un poco de vida. Ok. Estamos en naranja. No pasa nada. De nuevo colocamos el Banshee ahí. Ahora sí no hace tonterías la torreta. Excelente. Vamos a venir por acá. ¿Por qué rayos es el Banshee? Ok. Cosas raras. Agarramos eso ahí. Vamos a bomba para estos vatos que vienen aquí. Nos bajamos. Activamos esto. Y vamos a lanzarle rayo láser al Phantom que aparece en esa sección. Recuerda que estos aparecen al azar. Ya que le disparamos a ese Phantom. Vamos a venir por acá. Le vamos a disparar un segundo rayo láser. Y ahora sí. Vamos a agarrar acá. Y como puedes ver ya tenemos todas las torretas abiertas. Vamos a disparar una bomba más o menos hacia las luces que están ahí. Al fondo. Y ahora simplemente vamos a hacer Banshee y bombas. Alternar entre Banshee y bombas. Una vez que hicimos eso. Vamos a venir por el lado derecho así. Y vamos a dispararle al Phantom que está en el centro. Este va a ser un poco más difícil. Wow. Mi primer bomba salió mal. Entonces lo más probable es que todo el resto de esto vaya... Wow. Dos bombas malas. Tener bombas tan malas va a hacer que esto vaya mal. Así que no sé dónde está mi punto de control. Sí. No quieres tener bombas tan malas como yo me las acabo de aventar. Ok. Segunda. Segundo láser. Agarramos Banshee. Apuntamos a las luces. Disparo el Banshee. La bomba. Y listo. Y ahora vamos a seguir disparándole. El punto débil de los Phantom es el mismo que nos enseñan en Halo 3 OST. Le vamos a disparar ahí todo. Genial. Ahora sí nos dan este punto de control. Y veamos. Ahora sí no voy a fallar las bombas de la Banshee. Dos. Y lo único que hay que hacer es disparar. Rápido. Cambias de arma. Y... Y sigues disparando. Haces el cambio de arma rápido. Esto no tiene mucho pierde. Listo. Se mueren estos sujetos de acá. Y empezamos a disparar aquí. Aquí hay que hacerlo volando bajo. Vamos a agarrar estos edificios como de cobertura. Wow. Ahí esa bomba no pasa nada. Vamos a disparar un poco más arriba. Esa creo que va a ir mal. No. Estuvo bien. No bajes mucho porque a veces puedes explotar. Y el chiste es que quieres destruir a todos estos Phantoms. Así. Ese es el orden bueno para destruirlos. Aquí ten cuidado porque en cuanto tengas dos enemigos va a venir la siguiente oleada. Ya nada más quede ese Jackal. Voy a dejar que mis aliados lo maten. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es venir por acá. Ya está viniendo ese Phantom. Lo voy a dejar vivo a ese. Quiero matar al Phantom. Ahora el que viene por el lado izquierdo. Es importante de que sepas en qué orden matar a los Phantoms. Ahora vamos a dispararle a este. Uno. Dos. Agarramos la Banshee. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora el que aparece en esta zona es el que aparece. El que aterriza en esta zona es el que aparece del otro lado. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Matar a los Phantoms en el mismo orden. Aquí esa bomba falló. Eso no es bueno. Varias de mis bombas ya fallaron. Entonces lo más probable es que yo me muera. Sí. Lo que no quieres es que tus bombas fallen. Creo que esa primer bomba volvió a fallar. Eso no es bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Probablemente ya con esta se muera. Sí. Ahora lo que voy a hacer es tomar en la misma ruta. Para estar a salvo. Y desde aquí dispararle al Phantom que apareció hasta allá. Y estas dos oleadas se hacen exactamente igual. No quería recibir ese disparo. Sí, lamentablemente lo recibí. Esta sección es de más que nada suerte. Todo el paquete, toda esta misión es de tener suerte. Apenas van dos, ¿verdad? Y fallé esa. No puedo andar fallando tantas bombas. Odio que la bomba de la Banshee falle. No importa qué tan jodida esté la Banshee. Mientras no te la exploten aquí no hay problema. Entonces como puedes ver, ahí está. Ya explotó al fin. Vamos a venir exactamente de la misma manera. Aquí me voy a intentar mantener alejado. Porque no quiero que esos disparos me den. Listo. Se muere esto de acá. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Los que queden vivos les disparamos. Vamos a venir por este lado. Y ahora rápidamente en la siguiente oleada. Lo que vamos a hacer es activar esa torreta Shade. Y vamos a atacar el mismo Phantom que aparece de ese lado. Aquí ya voy un poco mal. Recuerda que volví a activar esa torreta. Le vamos a disparar doble Rocket. Una de mis Rockets falló. No pasa nada, espero. No, no, no. No quieres que fallen tus Rockets. Por favor, Pedro Gas. No seas menso. Muere, muere, muere. Lo que tenemos que hacer es que esta cosa explote rápido. Y si, ignorar a los Jackals a veces es buena idea. Perdón, a los Skirmishes. Aquí es que voy tarde para poder hacerle todos los disparos. ¿Es en serio? No pude matar al Elite. No pasa nada. Lo más probable es que en la oleada del... En esta oleada no alcances a matar al Phantom de los Hunters. Este Phantom es de suerte. A veces simplemente no lo puedes destruir. Porque se va. Pero aquí estoy teniendo bastante tiempo. Yo me tardé en matarlo. Pero si no logras matar, no te preocupes. Entonces nos vamos a ir por el último Phantom. Este Phantom igual le vamos a hacer exactamente lo mismo de siempre. El orden para matar a los Phantoms siempre va a ser el mismo. Empiezas desde el que está más lejos de donde apareces. Después por el de en medio. Y después el que está cerca del spawn. Y ahora aquí una vez matamos al Phantom. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Debes de tener en cuenta siempre que cuando queden dos enemigos vivos. Y los Phantoms desaparezcan. La siguiente oleada empieza. Entonces vamos a matar a este sujeto de aquí. Vamos a matar a este sujeto de acá. No sé quién más quede. Ok, cuando escuchamos que el paquete está casi listo. Vamos a volar hacia acá. Vamos a seguir esta Banshee. Pero ahora vamos a atacar al Phantom que aparezca de ese lado. Entonces aquí yo todavía. Todavía voy a avanzar un cacho más. Y una vez vea que el Phantom aparece. Le voy a empezar a disparar. Una bomba de Banshee. Dos bombas de Banshee. Wow, falleza. Eso no es bueno. No quieres fallar las bombas de Banshee. Créeme, fallarlas es lo peor que puedes hacer. Entonces vamos a intentarle disparar unos cuantos con la pistola. Créeme que la pistolita de la Banshee sí hace bastante daño. 1, 2, 3, 4. Ese ya lo voy a hacer trackeado. 5, 6. Después voy a volar por este lado así. Y le voy a disparar desde al lado. Hacia su punto débil. Y como puedes ver se mueren. Hasta los Grunts que caen. Y con eso ya acabamos. Porque una vez quedan dos enemigos vivos. Que en este caso son los dos Hunters. Nos dice objetivo cumplido. Y ahora simplemente nos quedamos de este lado. Con mucho cuidado. Y entramos. Esta parte es de bastante práctica. Esta parte es de mucha práctica. Tanto el Tankless. Como lo que es la batalla aquí de la Tower Defense. Pero bueno. También nos quedaron 15 minutos. Como puedes ver. Si haces todo esto bien. Puedes hacerlo en menos de 10. Menos de 9 minutos. Nada más que es cuestión. Primero de habilidad. Y segunda de suerte. Ya que como te digo. El orden de los Phantoms aparece. Y a veces cuando estás intentando montar uno. Se van. Entonces. Es cuestión de suerte hermano. Espero que puedas hacerlo. Y si no. Y si crees que esto es muy complicado. Ya sabes. Puedes checar la guía. Donde hago el speedrun en dos horas. Y pues uso el tanque. Y explico como de una manera más segura. Cómo hacer todo esto. Muchas gracias por ver. Y soy Pedro. Así. Hasta la próxima.